Buenos días, chicos. Bueno, tercera vez que intento empezar a grabar el vídeo porque se me ha borrado tres veces después de llevar una hora casi hablando. En fin, bueno, vamos a corregir los ejercicios del último día, ¿vale? En el primer ejercicio nos pide que digamos si esas oraciones tienen sujeto expreso, tácito o impersonal. Aquí veis que tácito le he puesto una flechita y que es lo mismo que omitido, ¿vale? Tácito y omitido es lo mismo. Si alguna vez con los ejercicios tenéis dudas de qué significa esa palabra, utilizar el diccionario, ¿vale? Si no tenéis diccionario físico en casa, siempre podéis acudir a larrae.es, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un repasillo. El sujeto podía estar expreso, que es cuando aparece, omitido o tácito, que es lo mismo, que es cuando no aparece. Pero sí que hay un sujeto en la oración, aunque no aparezca, ¿vale? Las impersonales, sin embargo, son las que no tienen sujeto. ¿Cuáles son esas oraciones? Pues las tenemos aquí. La de los verbos de fenómenos meteorológicos, como ha llovido, nevará. La de haber más algo, haber algo, que va a estar siempre en tercera persona del singular. Hay niños, aunque sea niño o sea plural, el verbo siempre va a estar en tercera persona del singular. Los verbos hacer, ser y estar, con expresiones relacionadas con el tiempo, tanto atmosférico como cronológico. Por ejemplo, hace frío, está nublado, hace tres horas, es de día. O con otros verbos de uso impersonales, como por ejemplo, me han quitado la llave, llaman al timbre. Son verbos que están en plural, pero no sabemos si el sujeto es solo uno, ¿vale? El último caso de impersonales serían las que llevan el pronombre se, se come bien, se vende, ¿de acuerdo? Solamente son estos los tipos de oraciones impersonales. El resto siempre va a tener sujeto. Venga, pues vamos al ejercicio. La primera oración. Hacía un sol cálido aquella mañana de otoño. Fijaros, tenemos el verbo hacer y un fenómeno atmosférico que lo tenéis en verde. Por lo tanto, es impersonal. Ha repartido todos sus libros. El verbo sería repartido, que es tercera persona del singular. Le preguntamos quién ha repartido, él o ella, tercera persona del singular. Lo tenéis aquí, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que hay es un sujeto omitido o tácito. Había una oscuridad de tormenta en el horizonte. Aquí el verbo es había y había algo. ¿El qué? Una oscuridad de tormenta, que lo tenéis en verde. Por lo tanto, es impersonal. Porque es este tipo de aquí, ¿vale? Voy a borrar las flechas porque ya las he hecho tres veces. Por eso salen escritas. A ver, a ver. Ese sería este tipo, ¿vale? Había una oscuridad de tormenta, sería haber más algo. Es muy tarde y chispea en mi ciudad. Aquí tenemos dos verbos, es y chispea, ¿vale? Muy tarde sería un fenómeno cronológico y chispea sería un fenómeno meteorológico. Estamos en este caso con chispea y en este caso con es muy tarde, ¿vale? Por lo tanto, sería impersonal, las dos. Se atiende a las emociones de los niños en la escuela. El verbo es atiende y va introducido por el pronombre se. Por lo tanto, es impersonal. Es este tipo de aquí. Basta con tres votos más. Esta sería impersonal, ¿vale? Quizá los prejuicios hayan contribuido a su rebeldía. El verbo sería hayan contribuido. Preguntamos quiénes los prejuicios. Comprobamos por el método de la concordancia que es el sujeto, es decir, que tenga el mismo número y persona y lo cumple. Porque hayan contribuido sería tercera persona del plural y los prejuicios también sería tercera persona del plural. Por lo tanto, es un sujeto expreso porque aparece en la oración. Bien, venga, el ejercicio tres. Explica y corrige los errores de las siguientes oraciones. Me alegro de que hubieran abrigos de tu talla. ¿Cuál es el error? Pues hubieran, porque hemos dicho que haber más algo siempre tiene que ir en singular y hubieran está en plural. ¿Cuál sería la forma correcta? Aquí la tenéis. Me alegro de que hubiera abrigos de tu talla. Hemos quedado tarde y todavía son la una. Fijaros, aquí el error está en el verbo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la una es singular, mientras que son está en plural. ¿Cómo sería lo correcto? Hemos quedado tarde y todavía es la una. Si fueran las dos o las tres, entonces sí tendríamos que decir son, ¿vale? La última. Han habido muchas quejas en la reunión. Esta pasa como con la primera. El verbo haber más algo tiene que estar siempre en singular. Entonces no podemos poner han habido, que sería plural, sino ha habido muchas quejas en la última reunión. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente ejercicio, que es de la página 111. El ejercicio 4. Nos dice, justifica si las oraciones subrayadas en el texto son atributivas o predicativas. ¿Y qué tipo de complementos aparecen en las oraciones atributivas? Recordemos que atributivas eran las que tienen un verbo copulativo, que eso significa que sea ser, estar o parecer. Ser y parecer siempre van a ser copulativos. Mientras que estar os lo he puesto así con ese cuadrado naranja, porque unas veces va a ser copulativo y otras predicativo. ¿Cuándo va a ser copulativo? Cuando estar se refiera a un estado físico, a un estado de ánimo. Mientras que va a ser predicativo cuando se refiera a estar en un lugar. Por ejemplo, si digo, Juan está curado, como aquí, pues es un verbo copulativo y curado sería el atributo. Si digo, Juan está triste, que es un estado de ánimo, pues también estar es un verbo copulativo y triste sería el atributo. Sin embargo, si digo, Juan está en Londres, como aquí, como en Londres es un lugar físico, ahí en ese caso no hay atributo ni verbo copulativo. El atributo solo aparece con las oraciones atributivas. Y las predicativas son las que tienen el resto de los verbos, diferentes a ser, estar o parecer. O estar estando en un lugar, que ese sí sería predicativo. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver las oraciones. La primera sería yo era distinto de esa chusma aburrida. Fijaros, el verbo es era, que es el verbo ser. Por lo tanto, ya sabemos que es un verbo copulativo. Por lo tanto, ya oración atributiva. ¿Vale? Va a tener un predicado nominal, que eso es diferente al sintasma. El sintasma va a ser verbal, porque siempre el predicado es sintasma verbal, porque el núcleo va a ser el verbo. ¿Vale? Pero es predicado nominal porque tiene verbo copulativo. Y luego, lo que es sea ese yo, que es, en este caso, es distinto de esa chusma aburrida, es el atributo. Este era el interrogante. Volvemos al verbo, que es era, que vuelve a ser el verbo ser. Es un verbo copulativo, por tanto, predicado nominal, sintasma verbal. Y lo que es, es el atributo. ¿Vale? Fijaros, aquí el atributo, en la primera el atributo, es un sintasma adjetival, porque el núcleo es distinto, que es un adjetivo. Y en la segunda el atributo es un sintasma nominal, porque el núcleo es interrogante, que es un sustantivo y va precedido de un determinante. Bien, la última, no tenía nada especial. La siguiente, perdón, no tenía nada especial. Sería predicativa. ¿Por qué? Porque el verbo es tenía, que no es un verbo copulativo. No es ni ser, ni estar, ni parecer. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 5, donde nos pide que analicemos la oración ya de forma completa. Aquí vamos a poner tanto el sujeto y predicado, como los sintasmas que son cada uno, como los complementos que tiene dentro del predicado, que ya lo hemos aprendido durante la explicación. Vamos a la primera oración. ¿Había encontrado a alguien especial? La primera pregunta, lo primero que hacemos es localizar al verbo, que lo tenemos aquí. ¿Vale? La primera pregunta que le hacemos al verbo es ¿Quién? ¿Quién había encontrado a alguien especial? Y tiene que ser una tercera persona del singular, porque el verbo está en esa persona y en ese número. Por lo tanto, él o ella, sujeto, omitido. Y el resto, todo sería un predicado. ¿Vale? Predicado verbal, sintasma, verbal. Siguiente pregunta que le hacemos. ¿Qué? ¿Qué había encontrado? ¿A alguien especial? Eso sería complemento directo, como lo tenéis aquí. ¿Cómo lo comprobamos? Porque se puede sustituir por lo o por la. Recordamos que el complemento directo no va a llevar preposición excepto a más persona, que es el caso que tenemos delante. A más alguien especial, que es la persona. ¿Vale? Es un sintasma preposicional porque empieza por preposición a, la preposición es el enlace y el resto es el término. Fijaros. El término está compuesto de dos palabras. La más importante es alguien, que es un pronombre. Por eso es el núcleo. Como es un pronombre, sintasma nominal. Y especial sería el adyacente o complemento del nombre. Como es un adjetivo, pues sintasma adjetival. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Ese extranjero sería mi amigo. Buscamos el verbo. Sería verbo ser, verbo copulativo. Por tanto, ya sabemos que dos cosas, que el predicado va a ser nominal y que tiene que haber un atributo. ¿Vale? Primera pregunta que le hacemos, ¿quién? ¿Quién sería mi amigo? Ese extranjero. Ese extranjero sería el sujeto. El sujeto siempre va a ser un sintasma nominal porque su núcleo siempre va a ser o un sustantivo o un pronombre. En este caso, el núcleo es extranjero, que es un sustantivo. Y ese determinante demostrativo. En el predicado, ya sabemos que tiene que haber un atributo, porque es un verbo copulativo. ¿Qué es lo que sería ese extranjero? Mi amigo, pues eso es el atributo. En este caso, el atributo es un sintasma nominal. ¿Vale? Porque el núcleo, la palabra más importante, es amigo, que es un sustantivo. Y mi es un determinante posesivo. ¿Sí? Estaba en paz con mis sueños. Estaba, sería el verbo, el verbo estar, por lo tanto, un verbo copulativo, en este caso, porque no es estar en un lugar, sino que es estar en un estado de ánimo, en paz. ¿Vale? Pregunto, ¿quién estaba en paz? Pues podría ser, yo estaba o él estaba, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si es yo o él? ¿Cómo sabemos si es primera o tercera persona? Pues porque luego dice, mis sueños. Así que ya sí que sabemos que es, yo, sujeto o omitido, primera persona del singular. Todo lo demás, sería predicado nominal, sintasma verbal. Y, lo que estaba, que era en paz, sería el atributo. ¿Vale? El atributo es un sintasma preposicional, porque empieza por preposición, y el enlace sería la preposición, y el término todo lo demás, que es la palabra paz. Como solo es una, ese es el núcleo, que es un sustantivo, y es un sintasma nominal. ¿Vale? Y ahora, ¿con qué estaba en paz? Hacemos esta pregunta, fijaros, ¿con qué o con quién? Eso responde, el complemento circunstancial de compañía. En este caso, por tanto, tendríamos que, con mis sueños, es complemento circunstancial de compañía. Es un sintasma preposicional, porque empieza por preposición, con, que es el enlace, y el término sería todo lo demás. Término, sintasma nominal, porque la palabra más importante es, sueños, que es el núcleo, y es un sustantivo. Mi sería un determinante posesivo, lo pongo aquí, por si no se entiende bien abajo. La última, el muchacho encarnaba mi ideal de amistad. El verbo sería encarnaba, es un verbo normal, no es copulativo, por lo tanto, predicado verbal, sintasma verbal. Preguntamos al verbo, ¿quién encarnaba mi ideal de amistad? Y responde, el muchacho. Eso sería el sujeto. Fijaros que aquí os he puesto, las funciones en rojo, y los sintasmas en verde, para que podáis distinguirlos. El núcleo de ese sujeto sería, muchacho, que es un sustantivo, y por lo tanto, sintasma nominal. Eso va a pasar siempre, ¿vale? Siempre sujeto, sintasma nominal, y siempre predicado, sintasma verbal. El determinante artículo. ¿Qué encarnaba? Siguiente pregunta que le hacemos al verbo. ¿Qué encarnaba? Mi ideal de amistad. Si lo puedo sustituir por lo o por la, lo encarnaba, todo esto lo puedo sustituir por lo, es un complemento directo. Como no empieza por preposición, y la palabra más importante es ideal, que en este caso es un sustantivo, es un sintasma nominal, ¿vale? Mi sería un determinante posesivo, y de amistad sería un adyacente o complemento del nombre, y sintasma preposicional, porque empieza por de, que es una preposición. Con ideal, tener en cuenta una cosa. Ideal puede ser tanto un sustantivo, como un adjetivo. Porque si yo digo, esta camisa es ideal, aquí ideal es un adjetivo, ¿vale? Sin embargo, mi ideal de amistad, mi ideal, mi proyecto, mi manera más pura, es esa, ahí es un sustantivo. ¿Por qué? Porque va acompañando de un determinante. Los determinantes solo acompañan a los sustantivos. Y pueden sustantivar, volver sustantivos, a palabras como los adjetivos. Por ejemplo, si yo digo, color rojo, aquí rojo es un adjetivo, pero si digo, el rojo, ahí rojo es un sustantivo, porque está sustantivado por el poder del determinante. ¿De acuerdo? Bueno, voy a grabar hasta aquí y en otra grabación corregimos los que quedan de la otra página. Porque como antes se me ha cortado el vídeo y no se ha grabado, vaya que pase lo mismo. Bueno, continuamos con la corrección, ¿vale? Vamos al ejercicio 8 de la página 112. En este ejercicio nos dice que realicemos las actividades que vienen abajo, que lo leamos previamente y realicemos las dos actividades que vienen. Como la lectura supongo que la habría hecho en casa, no la vamos a hacer en voz alta ahora. Vamos directamente a la corrección de las actividades. La primera dice indica si las oraciones subrayadas son transitivas o intransitivas y realiza el análisis sintáctico de las oraciones. Nosotros vamos a realizar primero el análisis sintáctico porque así vamos a saber si son transitivas o intransitivas. Repaso lo que era eso. Transitiva. Una oración era transitiva si tenía complemento directo y era intransitiva si no lo tenía. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Si tiene complemento directo es transitiva, si no tiene complemento directo es intransitiva. Venga, pues vamos a analizar las oraciones y así vemos si lo tienen o no. La primera sería El mes próximo me presentaré al examen de bachiller superior en matemática. Es una oración larga pero es igual de fácil porque solo tiene un verbo. ¿Vale? ¿Cuál sería el verbo? Presentaré. No es un verbo copulativo. Empezamos con la primera pregunta ¿Quién me presentaré? Yo. Que no aparece en la oración por lo tanto sujeto o omitido. Todo lo demás sería predicado verbal. Sintasma verbal. Fijaros que pongo abajo muy muy abajo en la raya del predicado. ¿Por qué? Porque al ser una oración tan larga pues va a tener muchas rayas dentro y para no agobiarnos y que nos quepa todo bien lo hacemos de ese modo. ¿Vale? Siguiente pregunta ¿qué le hacemos? ¿A qué me presentaré? Al examen de bachiller ¿qué complemento respondía a la pregunta que con una preposición previa ¿a qué me presentaré? El complemento de régimen o suplemento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Complemento de régimen y suplemento era muy parecido al complemento directo pero el complemento directo no tenía preposición y el complemento de régimen siempre lleva preposición ¿Vale? Entonces al examen de bachiller superior en matemáticas sería complemento de régimen ¿Vale? Y ahora ¿cuándo me presentaré? El próximo mes Que no lo he escrito El próximo mes ¿Vale? ¿Cómo responde a la pregunta ¿Cuándo? Sería complemento circunstancial de tiempo Y el mes es un complemento directo ¿Vale? Si fuera tercera persona sería se presentará Si fuera segunda persona sería te presentarás ¿Vale? Porque eres tú el que te presenta eres tú el que vas físicamente a hacer el examen Vamos a ver ahora qué hay dentro de cada uno de esos complementos Vamos a ver primero qué sintagmas son ¿Vale? El complemento circunstancial de tiempo no empieza por preposición y la palabra más importante es mes ¿Vale? Es mes por lo tanto ese sería el núcleo y es un sustantivo así que esto es un sintagma nómina Seguimos analizando tenemos el determinante artículo próximo sería un adyacente o complemento del nombre que recordamos que es lo mismo como solo es una palabra ese es el núcleo es un adjetivo por lo tanto sintagma adjetival ¿Vale? Ahora dentro el complemento de régimen fijaros hemos dicho que empieza siempre por una preposición ¿Dónde está la preposición? Recordemos que al era igual a a más el es un artículo contracto con lo cual ya tenemos aquí la preposición ¿Vale? Tendríamos el enlace preposición y el resto sería un término ¿Vale? Pongo otro color para analizar dentro por lo tanto esto sería perdón un sintagma preposicional ¿Vale? Y ahora pongo otro color para analizar dentro La palabra más importante del término sería examen ese es el núcleo que es un sustantivo ¿Vale? De bachiller superior en matemáticas sería un adyacente o complemento del nombre ¿Vale? Como empieza por de sintagma preposicional ¿Vale? Y tendríamos enlace preposición y término ¿De acuerdo? Cogemos otro color para analizar dentro El término tiene un grupo de palabras también es un sintagma ¿Cuál es la palabra más importante? Bachiller Es el núcleo y es un sustantivo por lo tanto sintagma nominal superior superior sería un adyacente como solo hay una palabra ese es el núcleo es un adjetivo sintagma adjetival y en matemáticas también es un adyacente pero en este caso un sintagma preposicional porque empieza por preposición enlace y término esto es un sustantivo que es el núcleo sintagma nominal ¿Vale? fijaros todo el espacio que yo me he dejado y cómo se ha ido rellenando si dejamos muy poco espacio no nos da ¿Vale? Vamos a la siguiente Nadie ha estudiado nunca una asignatura de bachillerato en nuestra escuela ¿Vale? Lo mismo buscamos lo primero el verbo ha estudiado sería el núcleo verbal no es un verbo copulativo es un verbo normal y preguntamos ¿Quién ha estudiado? y me responde Nadie Nadie sería el sujeto recordar sujeto y predicado tienen que estar a la misma altura porque tienen la misma importancia ¿Vale? así que tenemos que ponernos paralelos el resto sería el predicado un predicado verbal y un sintagma verbal y el sujeto siempre sintagma nominal en este caso el núcleo Nadie que es un pronombre y ahora ¿Quién no ha estudiado Nadie? una asignatura de bachillerato una asignatura de bachillerato responde a la pregunta ¿Qué? y se puede sustituir por la la ha estudiado con lo cual esto sería un complemento directo ¿Vale? la palabra más importante es asignatura que es un sustantivo por lo tanto sintagma nominal ¿Vale? una sería un determinante puede ser numeral o indefinido indeterminado perdón y de bachillerato sería un adyacente complemento del nombre y un sintagma preposicional porque empieza por preposición por lo tanto enlace y término ¿Vale? preposición y el término como sólo hay una palabra que es el sustantivo sería un sintagma nominal ¿Vale? Ahora ¿Cuándo? ¿Cuándo nadie ha estudiado? Nunca si responde a la pregunta ¿Cuándo? es un complemento circunstancial de tiempo ¿Vale? sólo hay una palabra que es un adverbio por lo tanto sería sintagma adverbial ¿Y dónde? ¿Dónde nadie ha estudiado nunca una asignatura de bachillerato? En nuestra escuela si responde a la pregunta ¿Dónde? es un complemento circunstancial de lugar ¿Vale? Como empieza por preposición tenemos el enlace y el término y esto sería un sintagma preposicional ¿Vale? El término también está formado por varias palabras la palabra más importante sería escuela que es un sustantivo y nuestra sería un determinante posesivo por lo tanto el término también es un sintagma nominal ¿Vale? Bien vamos con la siguiente Se enfadó muchísimo Buscamos el verbo el verbo el verbo el verbo sería enfadó núcleo verbal ¿Quién se enfadó muchísimo? Pues él o ella sujeto omitido y todo lo demás predicado verbal sintagma verbal ¿Vale? El Se está incluido en el verbo porque el verbo es enfadarse ¿Y cuánto se enfadó? Se enfadó muchísimo ¿Cómo responde a la pregunta cuánto complemento circunstancial de cantidad? ¿Vale? Como muchísimo es el núcleo y es un adverbio pues tenemos un sintagma adverbial ¿De acuerdo? La siguiente Yo sentaría precedente Buscamos el verbo sentaría Le preguntamos ¿Quién sentaría? Yo sujeto todo lo demás predicado ¿Vale? ¿Qué sentaría? Sentaría precedente responde a la pregunta que y se puede sustituir por lo lo sentaría por lo tanto complemento directo ¿Vale? Ese yo es un pronombre sintagma nominal y el núcleo siempre va a ser el verbo sintagma verbal complemento directo como precedente es un sustantivo pues sintagma nominal y la última ya Entonces iré a la universidad Buscamos el verbo iré del verbo ir núcleo verbal le preguntamos ¿Quién iré? Yo sujeto omitido todo lo demás predicado verbal sintagma verbal ¿Vale? ¿Cuándo? Entonces complemento circunstancial de tiempo como entonces es un adverbio sintagma adverbial y ahora ¿Dónde iré? A la universidad complemento circunstancial de lugar ¿Vale? ¿Cómo empieza por preposición? Sintagma preposicional enlace preposición término sintagma nominal porque el núcleo es universidad que es un sustantivo determinante y artículo ¿Bien? Bueno vamos al ejercicio 10 en el ejercicio 10 nos dice que lo tenemos que subir porque no está el ejercicio 10 nos dice lee el texto es bailarina y explica si las oraciones subrayadas son activas o pasivas ¿Vale? Yo voy a recordar espera que vamos a hacer esto un poco más grande yo voy a recordar lo que eran las oraciones activas que era cuando el sujeto realizaba la acción del verbo y la oración es pasiva cuando el sujeto recibía la acción del verbo ¿Vale? Siempre el sujeto pero en una el sujeto es activo él hace la acción del verbo y en el otro la recibe el ejemplo que os ponía era el policía atrapó al ladrón aquí el verbo es atrapar quien atrapa el policía que es sujeto y además él realiza la acción de atrapar ¿Vale? Y en las pasivas sería el ladrón fue atrapado por el policía aquí el verbo es fue atrapado le preguntamos quien fue atrapado nos dice que es el ladrón por eso es el sujeto pero el ladrón no atrapa sino que recibe la acción de ser atrapado ¿Vale? Fijaros en las pasivas como el sujeto no hace la acción va a aparecer va a aparecer un complemento nuevo que es el complemento agente que es el que realiza la acción del verbo ¿Vale? Bueno vamos a ver según eso cuáles de estas oraciones son activas y cuáles son pasivas el psicólogo el psicólogo el psicólogo encendió la radio fijaros el verbo es encendió pregunto ¿quién encendió la radio? me responde el psicólogo que es el sujeto ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿el sujeto realiza la acción del verbo? en este caso sí porque es encender así que esta sería activa ¿Vale? la otra los dos adultos la observaron en silencio durante unos minutos observaron sería el verbo ¿quiénes observaron? los dos adultos sería el sujeto y ellos realizan la acción de observar por lo tanto también es activa ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien pasamos a lo último ya el 11 el ejercicio 11 que está en la página 113 a ver ah no está aquí perdona el 11 está aquí dice transforma las oraciones anteriores cambiando la voz verbal después explica los cambios que se ha producido es decir lo que nos pide es que si están en activa la pasemos a pasiva y si están en pasiva la pasemos a activa en este caso como estaban en activa las tendremos que pasar a pasiva ¿Vale? fijaros la primera oración la voy a copiar como está el psicólogo encendió la radio y la vamos a analizar porque analizándola es más fácil enseñaros a pasar la pasiva ¿vale? encendió sería el verbo ¿quién? el psicólogo sujeto todo lo demás predicado ¿quién encendió? la radio complemento directo ahora ¿cómo se pasa a pasiva? pues el complemento directo se va a convertir en sujeto ¿vale? y el sujeto de la primera oración se va a convertir en complemento agente y por supuesto el verbo va a ponerse con el verbo ser en el mismo tiempo en que esté en esta oración más el participio del verbo principal ¿vale? vamos a verlo eso como es fijaros hemos dicho que el complemento directo pasa a sujeto el complemento directo era la radio pues lo ponemos de sujeto luego hemos dicho que el verbo que es este se pone con el verbo ser en el mismo tiempo que esté este este encendió sería un pretérito perfecto simple pues el verbo ser en ese mismo tiempo más el participio del verbo principal fue encendido este sería el participio ¿vale? y ahora nos dice que el sujeto pasa a complemento agente para que sea complemento agente tiene que ir introducido por la preposición por por el psicólogo ¿vale? fijaros se hace como una cruz ¿lo veis? vamos con la siguiente ahora esto como se analizaría antes de pasar a la siguiente se analizaría pues verbo este sería el auxiliar y este el principal una perífrasis ¿vale? la radio sería sujeto predicado y por el psicólogo complemento agente ¿vale? vamos a la siguiente los dos adultos la observaron en silencio durante unos minutos ¿vale? pues hacemos lo mismo la analizamos observaron sería el verbo ¿quiénes la observaron? los dos adultos sujeto todo lo demás predicado ¿a quién observaron? ¿o qué observaron? a ella complemento directo ya no necesitamos analizar nada más hemos dicho complemento directo pasa a sujeto pues ella ahora el verbo se pone el mismo tiempo pero con el verbo ser fue observado el participio lo veis y ahora ponemos todo lo demás y finalmente ponemos el complemento agente que era el sujeto en la oración activa ¿vale? con la preposición porque indica que es complemento agente ¿sí? pues eso es todo y los cambios que se producen pues lo hemos explicado aquí en verde que en la primera oración el complemento directo de la activa que la voy a poner en azul y la pasiva en rosa pasa a ser sujeto que el verbo de la primera oración pasa a ser una perífrasis del verbo ser más el participio del verbo que se está utilizando y que el sujeto de la primera oración pasa a ser el complemento agente en la oración pasiva si tuviéramos que pasar de pasiva a activa sería lo mismo pero revertiendo los cambios ¿de acuerdo? bueno espero que os hayáis enterado y si hay cualquier duda preguntarme por privado ¿vale? recuerdo que los ejercicios lo que es la sintaxis la gramática no se estudia memorizando sino que se estudia haciendo los ejercicios así que cuando corrijáis los vuestros los que veáis que habéis tenido mal intentar volver a hacerlo sin fijaros en la solución hasta que comprendáis por qué os han salido mal y os salgan ya bien ¿de acuerdo? bueno pues nos vemos mañana